¡Gracias! Y la pelota otra vez para Hazar, Hazar ¡Centro de Hazar! Y Atanasiadis por ahora, por ahora Tiene el partido de subida Le pegó al arco me parece, eh Daniel Lárez ¡Oh! Sacó el arquero a Atanasiadis Insiste ahora Nacho, el centro Y la pelota impulsada por Arboleda Camavinga espera Hazar, viene para Hazar Ahora sí, Hazar, Hazar Sacó abajo a Atanasiadis Al corno Leda, Camavinga que sostiene Le va a quedar a Vinicius para ganarlo ¡Vinicius! Atanasiadis al corno Le quedó la pelota para Vinicius Benzema, y Benzema Que va Benzema Otra vez para Lucas Ahí está el pobre ¡Ah! Sacó Atanasiadis Y lo durmió, eh Lo durmió, lo noqueó Atanasiadis Remate fortísimo del Crobata Quedó derrumbado